Buenas compañeros de YouTube, yo soy el Gopernico y hoy vengo con un video tutorial de cómo revivir tu Xperia en caso de que cuando queda en el logo o no quiera iniciar. Sigue en este video y yo te mostraré cómo. Va que va. Bueno, ya estando aquí, en el video les voy a explicar el motivo o razón que puede ser el que daña lo que es el tipo de teléfono, este es el software. Uno puede ser que el teléfono se haya descargado y se haya instalado una mala autorización. La otra puede ser que haya sido por una mala instalación de una aplicación que hayas tenido por ahí. Y la otra que haya sido un video malicioso, que es lo que provoca que cuando quieres encender tu Xperia de cualquier modelo, ya no te permita iniciar por el mismo problema de que daña el inicio. Para solucionar este problema no es tan complicado y muy sencillo y lo hacerlo de una manera oficial y segura. Este es un video para los que apenas están empezando esto de la telefonía y se quieren aventurar o ayudar a reparar su equipo, ya que un servicio técnico realmente está un poco caro y es un trabajo que realmente podemos hacer nosotros. Para esto vamos a necesitar lo que es la página web de Sony, sonymovil.com. Yo les voy a dejar en la descripción del video el link para que puedan descargar este software y descargamos lo que es el Sony Companion, el Xperia Companion. Para aquí te muestra lo que es para ya que sea de Windows o para Mac iOS. Nosotros somos, como yo soy pobre y la neta no tengo para una iOS, voy a descargarla en Windows. Vamos en descargar. Pero como dice la voz de Loquendo, ya no lo descargo porque no lo tengo, ya lo tengo. Ustedes lo van a descargar pero yo ya lo tengo. Ya una vez que ustedes lo descargaron, ya una vez que lo descargaron, le vamos a dar en ejecutar. Esperamos a que la debemos ejecutar Y le vamos a dar a instalar Nuevamente yo ya no lo instaló Porque ya lo tengo solamente de dar a instalar Instalar, instalar, instalar Lo cierro porque me marca un error Ya lo tengo instalado Una vez que ya tengo instalado todavía esto Vamos a lo que es el programa Te marca uno en el escritorio El Xperia Compilón Espera a que cargue Y te tendría que aparecer la pantallita así Este día el escobio de comentario Son para las personas que realmente Quieren dejar de resolver su equipo Y no quieren gastar ningún tipo de dinero Este es el método un poco más sencillo Entonces ya la guía automáticamente Solita la va a dar Ahora para esto que cuando no en este equipo Le damos en reparación de software Hay muchas herramientas que están para actualización de software La estabilación Xperia Transfer Que es para transferir sus datos Estas herramientas Son muy útiles en caso que te quieras hacer un repacup De todo tu sistema O de todos tus archivos personales de tu equipo Para esto vamos a utilizar Lo que es la reparación de Xperia Mi dispositivo no puede iniciar Según es una Warch 3 Y seleccionamos el equipo O el que necesitamos nosotros Tenemos un teléfono O un tablet Vamos a ver En móvil total Le damos en siguiente Y nos muestra Que es muy importante Que antes de continuar Seguro que conoce el nombre de usuario Y contaseña de cuarta de Google Esto es muy importante Porque si tú no conoces estos datos importantes Tu teléfono va a quedar bloqueado No indica en credenciales de Google De traslación de software Podría ser completamente inutilizada Lo que les comentaba Le damos que si la conocemos En caso de que si zapamos No está confiando Y le damos inicializando Bueno, inicializando la reparación Perdón Esto es para todas las Xperia Que son un poco recientes Yo creo que es de lo que es El 2006 en adelante 2016, perdón Pendejo yo Este Ya de ahí adelante Ya creo que ya los equipos viejitos Ya no tienen Lo que es soporte Pero para los más recientes Si En caso de que tu equipo Haga tenido estos síntomas O haya pasado por La triste situación De que ya no quiere iniciar Este es el método Que debe decidir Hay otro método alterno Que es un software Un poco más ilegal Bueno, más Más violeto O más seria Para ya como Un poquito más Ya nada De tan profesional Y como Sony Pero eso no tengo que tener Poder creer Pues próximamente Yo la subiré en el video Una vez que ya Nos aparece esto Que es esta pantalla Lo dice Asegúrese que el dispositivo Conectado Un ordenador Apague el dispositivo Y espere 5 segundos Mantenga pulsada La tecla Debo bajar Tu argumentos En el dispositivo Y conecto dispositivo Ambiente de su posee La tecla Y espere La aplicación Entonces Realmente Todos los juegos Que te muestras aquí Son los que se deben de ser Ni más Y automáticamente Todo el programa Lo va a hacer Tú no vas a necesitar Hacer nada Y como les vuelvo a decir Que ya no lo hago Porque ya lo hice Y de aparte Pues Ya no tengo Número 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 Ya que últimamente Me han estado llegando Muchos Número 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 De que no inician De que Se quedan En el logo Que se traban Que no tienen datos Entonces Este software Les va a ayudar Mucho Para Reparar Todo ese tipo De problemas Y tengas Un teléfono Muy fluido Y muy activo Y muy optimizado Yo creo que Debería por todo Esto Por todo Es mi parte Les pido Que te suscribas Dale like Al video Por si quieres Ver un contenido Así Y espero Que te haya podido Ayudar De alguna manera Después De haré un video Haciendo una demostración Con un Xperia O Con un equipo Que me Se despide El Copérnico Y hasta la próxima